El curso escolar en Burgos empezará con 46 alumnos menos en los centros públicos y concertados. Lo que sí aumenta es el número de usuarios del comedor escolar y lo hace en un 27%. La vuelta al cole para primaria infantil y educación especial comenzará el próximo lunes. En educación infantil perdemos 105 alumnos, en 2016 vamos a tener 10.686. Se ganan alumnos de forma también escasa, en primaria, en ESO, en bachillerato y en formación profesional y se pierden cuatro alumnos en educación especial. ¿Cómo están? Buenas noches. A estas alturas aún hay padres que apuran para comprar material escolar y libros de texto. De hecho, incluso algunos empiezan las clases sin tener los de todas las materias. Hay libros que aún no han llegado a las tiendas. Los libreros aseguran que se debe a la falta de coordinación entre el Ministerio de Educación, las comunidades autónomas y los centros escolares. Además, este será el curso del libro tecnológico. Diez alumnos de nacionalidad china estudiarán este año en la UBU, la doble titulación de Ingeniería Civil. Es la primera vez que se desarrolla esta experiencia en la región, ya que van a permanecer durante todo el curso en el campus burgalés. El Monasterio de Santa María de Balbuena, sede de la Fundación de las Edades del Hombre, acoge hasta finales de mes una exposición del pintor burgalés José María Cuasante. Promociona las expresiones artísticas contemporáneas que se acercan al pop art. En deportes, el mirandés vuelve a la realidad liguera tras la eliminación copera ante el Elche. Los rojillos afrontan este fin de semana una de las salidas más difíciles sobre el papel de toda la temporada, el Carlos Tartier de Oviedo. Y avanzamos el tiempo. El fin de semana se presenta con ambiente veraniego y algo caluroso, aunque con temperaturas normales para esta época del año. Mañana sábado las máximas estarán sobre los 27 grados y los cielos estarán poco nubosos. El domingo, sol y más calor con máximas que llegarán a los 31 grados. Esta mañana se ha celebrado pleno en el Ayuntamiento de la Capital, donde se ha despedido oficialmente a Mar Ramírez como concejala tras su dimisión por Asuntos Familiares. Ramírez ha recibido el reconocimiento de todos sus compañeros, así como ha agradecido el apoyo recibido. Su sustituta, Blanca Carpintero, tomará posesión en el próximo pleno. En la sesión de hoy se ha dado luz verde a la adquisición de 25 autobuses urbanos, 5 comprados y 20 arrendados, sin opción a compra. Para los primeros ha habido consenso, ya que solo han votado en contra Ciudadanos y los dos no adscritos. Mientras que para el arrendamiento solo han votado a favor Pepe y Fernando Gómez y ha salido adelante gracias a la abstención del resto de grupos. Sobre el consorcio del desvío, la calle ha planteado una reunión entre los diferentes grupos para intentar consensuar una posición común con la que afrontar esta crisis. El presidente Fernando Gómez ha pedido que se le trate de igual manera que a la otra concejala no adscrita en el Ayuntamiento de Burgos, a Silvia Álvarez de Ulate. El pasado mes de julio pidió mayor presencia en órganos del consistorio. La respuesta del secretario general ha sido que se le concede ser miembro de la Comisión de Participación Ciudadana y Transparencia, algo que el propio Gómez ha declinado ya que su aspiración era estar en seis comisiones por lo menos. A otro ayuntamiento nos vamos, Aranda vive estos días sus fiestas, alegría por tanto en las calles, pero tensión en los despachos de los partidos que tienen representación en el consistorio ribereño. Los grupos de la oposición llevan casi cinco meses planeando una moción de censura a la popular Raquel González. De hecho, ya tienen fecha para firmar el documento. Sería el 27 de este mes. A priori, PSOE, Izquierda Unida y si se puede, ya habrían quedado en el reparto de responsabilidades si la moción prosperara. Pero otro de los grupos, el RAP, mantiene diferencias con ese reparto de concejalías y podría alejarse de apoyar la moción, algo que van a decidir en Asamblea el próximo día 20. Un joven de 17 años ha sido detenido por la Guardia Civil como posible autor de dos delitos de lesiones durante las fiestas de Quintanilla de Vivar. Los hechos tuvieron lugar el 28 de agosto tras la denuncia por agresión de dos hombres que se acercaron a comprobar el estado de un joven tendido en el suelo. Y fue en ese momento cuando el detenido les golpeó. Una de las víctimas tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por las lesiones sufridas. Seguramente viendo esto no te imaginas lo que podemos hacer. Porque la cocina de tus sueños solo la conoces tú. Y el baño ideal está en tu cabeza. Nadie hace las reformas como tú quieres, pero eso es porque aún no nos conoces. El curso escolar en infantil, primaria y educación especial comienza el próximo lunes y el resto lo harán entre los días 19 y 26 de septiembre. Finalmente serán 54.633 escolares, lo que significa 46 menos que el curso pasado. Una de las novedades es que se incorpora la fórmula de transporte combinado. Usuarios de 18 rutas ordinarias se integran en las escolares. Se pierden alumnos en educación infantil y especial y se ganan en primaria, ESO, bachillerato y formación profesional. El curso escolar contará con 54.633 alumnos. La dotación de profesores asciende a 3.358 en colegios públicos y 1.466 en concertados. En los colegios públicos recuperamos, ganamos 24 profesores. En los colegios privados se pierden dos porque se ha perdido alguna línea por falta de alumnado. Se incorporan dos nuevos centros al bilingüismo en educación secundaria en Roa y Burgos. En cuanto al transporte, incrementa al 6 el número de rutas con casi 300 en total. Y este curso entra en funcionamiento la fórmula combinada con el transporte ordinario. 18 se han integrado. De tal forma que va a haber viajeros, va a haber personas de 67 localidades que van a poder utilizar el transporte escolar. En los comedores escolares se reducen 400 el número de comensales, pero asciende el número de beneficiarios de ayudas al 100% en un 69%. La consejería ha hecho un esfuerzo bajando los umbrales de renta hasta el curso anterior. Para ser beneficiario de comedor de ayudas al 100% había que tener el 0,5 del IPREN, del índice público de rentas de diversas referencias. Y a partir de este año hay que tener dos veces el IPREN. En cuanto a infraestructuras, la más destacada es la rehabilitación integral del Colegio Diego Marín de Peñaranda de Duero, que ha contado con un presupuesto de 819.000 euros. Pues los padres apuran el tiempo para tenerlo todo listo para el lunes, pero hay libros de texto que aún no han llegado a las tiendas. Hemos preguntado a los libreros la razón, el porqué de esta situación. Nos dicen que se debe a la falta de coordinación entre el Ministerio de Educación, las comunidades autónomas y los centros escolares. Los padres se van a gastar una media de 250 euros en libros por alumno. Faltan libros en materias como matemáticas, lengua e inglés. Muchos padres no se podrán hacer con ellos hasta el 15 de septiembre. Mala previsión que los libreros achacan a los continuos cambios en el sistema educativo. A eso hay que sumar que la Junta diga si se va a poder cambiar los libros o no se va a poder cambiar los libros. Las editoriales tienen que esperar hasta el último momento para ver qué tipos de tiradas pueden hacer. Claro, eso requiere una inversión y un movimiento muy fuerte, con lo cual es bastante complicado que se pueda hacer a tiempo. Y si los libros no llegan a tiempo, las ayudas peligran. Les están exigiendo que presenten una factura antes del 15 de septiembre, es decir, que no son conscientes de que los libros no están preparados y les da igual. Los libreros lamentan que sean ellos los que tengan que dar explicaciones de esos problemas en un gremio que cada vez está más masificado. Esto es un negocio que ahora mismo está prostituido, porque aquí se libre todo el año menos del 22 de junio al 15 de septiembre, que es cuando aparecen muchos otros entes que venden libro de texto. Quien quiera vender libros usados tampoco lo tiene fácil. En dos años nos han cambiado los libros, entonces eso, hombre, es una puñeta, porque tienes niños a veces de un curso que les puede heredar el hermano y es que ni eso. Otro aspecto que trae de cabeza a muchos es el libro de texto electrónico. Además de la tablet, los padres tienen que pagar de media 120 euros por las licencias digitales. Te obligan a que cada año tú tengas que estar pagando unas licencias y dónde está eso de te paso el libro o tú me pasas los libros. Es que estamos hablando de un desembolso muy grande. Vuelta al cole y al quebradero de cabeza de hacerse con todo el material escolar. Nos gusta cuidarnos, viajar, sorprendernos, comentar, compartir. Pero cuando algo nos gusta de verdad, lo que queremos es protegerlo. Con tus seguros en CaixaBank y una alarma de Seguritas Direct, protegerás lo que más te importa y además podrás conseguir hasta tres meses gratis. CaixaBank. Les hemos hablado antes de la vuelta al cole y vamos ahora con alumnos más creciditos. La Universidad de Burgos ha dado la bienvenida a los 10 estudiantes chinos que este año van a cursar la doble titulación de Ingeniería Civil. Es la primera vez que se desarrolla esta experiencia en la región ya que van a permanecer durante todo el curso en el campus burgalés. El año que viene ya serán los burgaleses los que vayan a China. Es la primera toma de contacto con la que será su universidad hasta el próximo mes de junio. Los 10 alumnos chinos realizarán en Burgos el tercer grado de Ingeniería Civil y recibirán la doble titulación, una experiencia pionera. Este es el, por así decirlo, la primera vez que se plantea todo un curso, tantas asignaturas en inglés a la vez y prácticamente para todos los alumnos que sean extranjeros. Compartirán profesores y tiempo con los alumnos españoles ya que la experiencia pretende también ayudarles a conocer el país, el idioma y nuestra cultura. El problema de idioma tiene poco conocimiento en español, pero como la docencia está en inglés, entonces ellos tienen un nivel suficiente para poder seguir las clases en inglés. Necesitan ayuda en esta asignatura, aunque ya muestran interés por aprender más cosas de España. Amor España. Porque tenemos muy buenos alumnos. En estos tres días que llevan aquí en Burgos, lo que sí ha tenido es la posibilidad de visitar la catedral. El próximo año serán los alumnos españoles los que viajen a China para completar su doble titulación. No es la única visita internacional que hoy hemos recibido, ya que 35 granjeros irlandeses han conocido el proceso de elaboración de nuestra montaña. Un producto que está abriéndose paso en este mercado después de triunfar en Inglaterra. De las verdes praderas irlandesas llegan a Burgos interesados por nuestra morcilla. Un producto diferente al Black Pudding, que después de conquistar Inglaterra está abriéndose camino en el resto del mercado británico. Nosotros, por ejemplo, el crecimiento de ventas en Irlanda en el último año, pues a través de un importador que se llama Vino Tinto, pues Vino Tinto curiosamente, ¿no? Pero bueno, hemos crecido casi, pues vamos a decir, tres veces más de lo previsto en el último año. Hay interés, hay interés por el producto. Los 35 agricultores han podido conocer la historia de la morcilla, sus características y proceso de producción. Precisamente por ser hombres de campo, se fijan en detalles, como el uso de la cebolla. De una almacena de cebolla, es decir, aprender a guardar, aprender a cosechar, aprender a reservar producto autónomo, producto de kilómetro cero. La proximidad es lo que nos ha dado, en definitiva, producto de originalidad y denominación. La morcilla de Burgos, en cierto modo, tiene un origen que es esa y además lo presumo y lo hablo, ¿no? Una expedición que también conocerá cooperativas de vino de nuestra provincia y el Museo Agrícola de Modúbar, un tipo de turismo industrial que abre también caminos comerciales. Gracias. Subaru XV, auténtico 4x4 para fanáticos de la vida. Comenzamos con segunda división porque el club deportivo mirandés intentará olvidar el traspié Copero en la visita al Carlos Tartier, aunque no va a ser algo fácil. El Oviedo vuelve a partir como uno de los favoritos a pesar de no haber firmado su mejor arranque. Dirigidos por el exjugador del Real Madrid y de la selección Fernando Hierro, han vuelto a confeccionar un plantel con mucha calidad, experiencia en la categoría y, sobre todo, mucha dinamita en la zona de ataque. En segunda B, el Burgos buscará ante un novato en la categoría su primer triunfo de la temporada. Llega al plantío la Mutilvera que viene de sumar un buen empate ante el Racing de Ferrol, pero que en su única salida recibió un duro correctivo ante el Pontevedra. Por primera vez en su historia, la Unión Deportiva Mutilvera visitará el Estadio Municipal del Plantío. Los navarros lograron el ascenso el pasado verano de manera sorprendente y el Feudo Burgales será el segundo que visitarán en la categoría de bronce. A pesar de su etiqueta de debutante, Paco Fernández no se fía de su contendiente. No estábamos nosotros como para derrochar confianzas y, además, un equipo recién ascendido, vienen con esa ilusión de estar en esta categoría, también con jugadores del año anterior que se conocen bien, tienen un equipo rápido en ataque y, bueno, evidentemente tenemos que pensar más en nosotros ahora mismo. Los de la periferia de Pamplona llegarán a orillas del Arlanzón con dos puntos, fruto de dos empates en su feudo, mientras que fuera de casa cayeron claramente en Pontevedra. A pesar de eso, el míster blanquí negro considera a su rival un equipo incómodo. Un equipo bien armado, de tercera división recién ascendido, pero que están bien armados, tienen velocidad en ataque, son correosos en defensa, compiten bien. Probablemente no tengan la calidad que pueda tener una punferradina o un raci, pero bueno, como grupo compiten bastante bien. La pelota se pondrá a rodar el domingo a partir de las seis de la tarde. Y otro cuadro navarro recién ascendido será el oponente de la Arandina. El Osasuna Promesas ha firmado un buen arranque de temporada con seis puntos de nueve posibles y cuenta con una plantilla joven y de calidad que destaca por su capacidad de adaptación a diferentes ideas de juego. Serán baja por sanción Omar y Sergio Noche, al que se le ha rebajado la suspensión a dos partidos. Las instalaciones pamplonesas de Tajonán acogerán a partir de las doce del mediodía del domingo el encuentro entre la Arandina y el filial del club atlético Osasuna. Los cachorros osasunistas vienen de firmar un buen arranque, ganando al Somozas y al Boiro y perdiendo con el Corusio, curiosamente, en su único partido como locales. Cuentan con jugadores de mucha calidad y velocidad y además con una gran referencia arriba, el potente delantero africano Nuha, que les permite jugar de varias maneras. La alterna es tiro de juego y cuando roba sale en velocidad, tira en buenas diagonales. Es un equipo que a mí me gusta, yo lo poquito que he visto es un equipo que trata bien el balón, es un equipo alegre a la hora de la apuesta futbolística y un equipo que va a ser muy difícil, pero bueno, mira, hemos tenido un revés, hay que levantarse, trabajar bien todas las semanas y ojalá que el domingo nos haga bien un buen partido. Para Emilio Ferreras la clave reside en cortocircuitar el juego de su rival. Para ello su equipo se tiene que imponer en una batalla clave ante un conjunto joven. Yo creo que quitarle el balón y hacer del partido algo nuestro, coger el balón, llevar nuestro ritmo de juego, tratar de profundizar, de progresar en el juego tocando y no directo, que yo creo que el estadounidense equivocamos bastante y a ver si sale todo bien. El choque estará dirigido por el colegiado catalán José Emilio Sánchez. Mañana sábado comienza la temporada, el Villa de Aranda irá frente al Virasoa Irún. En el banquillo de los guipuzcoanos estará el que durante tres años ha sido máximo responsable de los arandinos y les ha llevado a las mayores cotas de su historia, el asturiano Jacobo Cuétara. La única ausencia en los de Álvaro Senovella será la del francés Matías Ortega por lesión. Vamos ya con rugby porque la Universidad Burgos Clínica Colina se va a calzar de nuevo las botas este fin de semana, aunque no frente al rival que tenían previsto. La idea original era verse las caras con el Salvador de Valladolid, pero finalmente no se ha podido concretar y los burgaleses se tendrán que desplazar hasta tierras vascas. Concretamente van a visitar a otro equipo de la máxima categoría, el Ordicia, en la que será la última prueba de pretemporada antes del inicio liguero y lo harán de nuevo sin la gran parte de los extranjeros. Es un equipo súper profesional de los que optan a ganar división de honor y sobre todo que tienen a todos sus jugadores. Si nosotros tuviésemos todo el equipo podríamos plantarles algo de cara, pero así pues jugaremos. Este año 2016 será difícil de olvidar para Antolín González. Les hablamos del precoz y talentoso piloto de Aranda de Duero, del que cuenta maravillas cada vez que se sube a un monoplaza. Antolín acaba de estar en Cheste y en breve disputará dos carreras del Campeonato de España de Fórmula 4. El verano está siendo realmente frenético para Antolín González. La perla del automovilismo nacional participaba en julio en su primera carrera de la Fórmula 4 italiana. Un mes después, Antolín se ejercitó durante dos días en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. Rodó con un F4, mientras que el resto de pilotos, alguno de ellos de gran calidad e incluso con pasado en la Fórmula 1, lo hacía con los más potentes F3. Antolín igualó los cronos de los monoplazas de Fórmula 3, un logro asombroso, como todo lo que hace el piloto arandino cada vez que se sube a un coche. A finales de septiembre, Antolín competirá en Valencia, circuito de Cheste, en el Campeonato de España de F4. Y ya en octubre viajará de nuevo a tierras transalpinas para disputar en el mítico circuito de Monza una nueva prueba de la F4 italiana. Será a finales de mes, mientras que nuestro país afrontará dos nuevas citas del Campeonato de F4 nacional. Carreras que tendrán lugar en Montmeló, el primer fin de semana de octubre y a mediados de mes en el histórico circuito madrileño del Jarama. Dejamos los deportes, vamos ahora con la previsión del tiempo. Este fin de semana, prohibido quejarse del calor, porque a partir del martes de la semana que viene podríamos echarlo de menos. Maindra XUV500 Subes a bordo en el espacio infinito de siete cómodas plazas. Subes por todas partes con la tracción a las cuatro ruedas. Subes de categoría con un equipamiento que incluye todo lo que deseas y más. Maindra XUV500 Hoy en la imagen del Meteosat también vemos cómo abundaba la nubosidad en el nordeste de la península ibérica y especialmente era abundante en el Cantábrico Oriental. En el resto, mientras tanto, seguían con sol y cielos despejados. Y en la situación prevista para mañana vemos cómo dos frentes al mediodía se acercarán a las costas de Galicia, pero no entrarán en nuestro país, con lo que mañana solo aumentará algo la nubosidad y además subirán las temperaturas. Y para el domingo vemos las borrascas en el Atlántico, pero sobre nuestro país una baja térmica que nos indica que el domingo entrará aire más cálido y ese día subirán las temperaturas de forma notable y los cielos estarán despejados, como vemos. Por lo que se refiere a nuestra provincia, mañana sábado será una jornada de cielos despejados, sobre todo en la mitad sur. En la sierra habrá cielos despejados ya desde primeras horas, quizás alguna neblina en los valles de la sierra de la demanda y ascenso de temperaturas mínimas de 12 grados y máximas de hasta 27-28 en esta zona. Por el sur, cielos despejados por la mañana y luego aumento de nubes altas durante la tarde, nubes altas y medias que no tendrán importancia. Las temperaturas máximas rondarán en esta zona del sur los 30 grados. Por el oeste también estará despejado por la mañana, con ambiente algo fresco, mínimas entre 10 y 11 grados. Luego aumento de nubosidad durante la tarde, nubes altas y medias, también que no dejarán precipitaciones y suben las temperaturas con máximas de 27-28 grados. En Burgos mañana, sol durante la mañana, luego aumento de nubes altas por la tarde y ascenso ligero de temperaturas con máximas rondando los 27-28 grados. En la mitad norte tendremos cielos poco nubosos, quizás algunas neblinas a primeras horas en el norte y luego algunas nubes altas, sobre todo en el noroeste ya por la tarde. Las temperaturas suben mañana en esta zona con máximas entre 27-29 grados. Para el domingo, ascenso notable ya de temperaturas con calor y algunas nubes de poca importancia. El lunes también será una jornada muy calurosa, pues seguirán subiendo las temperaturas. Y el martes anteción llegan cambios, una borrosca traerá inestabilidad y las lluvias esperadas. El monasterio de Santa María de Balbuena, sede de la Fundación de las Edades del Hombre, acoge hasta finales de septiembre una exposición del pintor burgales afincado en Madrid, José María Cuasante. Forma parte de la nueva edición del ciclo llamado Cuadernos de Arte y que busca promocionar las expresiones artísticas contemporáneas. En este caso se acercan al denominado pop art. 14 lienzos que representan la visión del arte contemporáneo. En estos cuadros el artista burgales refleja escenas cotidianas en soleados días de verano de vacaciones. Obras realizadas a partir de fotografías anónimas que se acercan al arte pop. Representan la línea que inicié yo en los años 70, hacia el año 74, 75. La verdad que me formé como artista dentro de la academia, de la tradición de bellas artes y luego también asumiendo lo que eran las vanguardias. Las estancias del monasterio de Santa María de Balbuena, sede de la Fundación de las Edades del Hombre, se convierte en un escaparate del arte contemporáneo gracias al ciclo Cuadernos del Arte. El pintor burgalés inició su carrera como maestro de dibujo en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Era fácil entonces asumir la estética de aquellos años que era el realismo. Y entonces, bueno, pues primero del informalismo pasé al pop. A lo largo de su trayectoria este artista ha disfrutado de su época de mayor esplendor, a raíz de sufrir un accidente que casi le cuesta la vista. Cuando me destaparon los ojos y volví a ver, aquello fue impresionante. Dije, esto que tengo delante, sea lo que sea, es el mejor de los cuadros posibles. Cuasante ha sido autor de 63 exposiciones individuales y ha participado en más de 120 colectivas. Con esta muestra nos despedimos. Gracias, como siempre, por informarse con nosotros. Disfruten del fin de semana y, si quieren, nos vemos el lunes. Adiós. Adiós.